¡Qué silueta que viene ya por vuestra derecha! En estos últimos vuelos vamos a arrastrar los señuelos por el sur a modo de presa terrestre, ya que ahí es donde mejor vais a apreciar la potencia que tienen estas magníficas aves. Fijaros cómo en esta onda hay pequeños círculos intentando coger altura, algo fundamental a la hora de realizar estos lances de caza. Cuanto más altura, más potencia adquieren a la hora de hacer esto. ¡Dejarse caer en picado por sus presas! ¡Y así capturarlas en tierra firme! Vamos a darle unos instantes a que consuma el alimento, ya que son las más agresivas cuando tienen la comida entre las garras. Y fijaros en su tamaño. Pues se trata de las águilas más grandes que existen. Son las que habitan en Siberia. Allí hace mucho frío. Llegan incluso a superar los 40 grados bajo cero. Por lo que necesitan tener más corpulencia para así poder soportar esas bajas temperaturas. Y eres...